Hola, mi nombre es Sandra Sandoval, soy la chefa ejecutivo de Casa Nestlé y hoy les voy a enseñar a preparar una mayonesa casera a base de huevo duro sin aceite. Los ingredientes para la mayonesa del huevo duro son dos huevos duros, zumo de limón, de un limón, una taza de crema de leche Nestlé, una cucharadita de sazonador naturísimo Maggi y una cucharada de cilantro. Vamos a la preparación. Lo primero que vamos a hacer es picar el cilantro y del cilantro picamos solamente las hojas, no el tallo. Entonces como ven acá, yo solamente cojo las hojas y cojo una cantidad que sea que me haga una cucharada. Importante este paso, no repicar el cilantro, solamente asegurarnos de que nos quede finamente picado y no repicado. Ahí está el cilantro. Después saco el zumo de limón. Me ayudo con un esprimidor, si lo tienen, si no, con la mano, no pasa nada. Y ya tenemos el cilantro y el zumo de limón. Y lo que voy a hacer es poner todos los ingredientes en la licuadora. El zumo de limón, la mitad del cilantro, solo la mitad. El huevo duro, acá les quiero decir que es importante que el huevo quede no tan cocinado, no tan cocido, que la yema no quede, digamos, megrita. Una taza de crema de leche Nestlé. Y acá tengo la taza de heridora. Esto me hace una taza y la agrego acá. ¿Qué más necesito acá? El sazonador naturísimo Magi, que es una cucharadita, y yo lo mido con una cuchara de postre. Tapo y llego a licuar. Ahora lo que voy a hacer es licuar por corto tiempo, 20 segundos, hasta integrar todo. A lo mejor, 20 segundos, y ya van a ver la mayonesa. ¿Cómo nos damos cuenta que está? Porque ya vemos que se mezclan todos los ingredientes. Bueno, acá ya integró todo. Les voy a mostrar cómo queda la mayonesa. Por acá, perfecta. Es una forma de ayudarnos a hacernos saludables también, porque la hicimos sin nada, nada, nada de aceite. Espolvore un poco más de cilantro por encima. Y ahí está la mayonesa de huevo duro sin aceite. Pero les quiero contar también que la mayonesa la podemos guardar en recipientes de hidrio, bien herméticos, en la nevera, y la sacamos cada vez que la vamos a utilizar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!